Vamos a comenzar este acto por la entrega de los premios Profesores Innovadores y cedo la palabra al Vicerrector de Transformación y Educación Digital, con Alberto Sánchez Campos. Excelentísimo, señor Rector. Excelentísimo, señor Vicerrector de Formación del Profesorado de Innovación Educativa, representantes de las empresas patrocinadoras de estos premios, compañeros del TIEF, que tanto habéis hecho para que esta semana de la Innovación Docente salga tan bien, y sobre todo, excelentísimos todos. Bienvenidos y bienvenidos a este último evento de las novenas jornadas de la Innovación Docente, que arranca con la entrega del noveno premio de Profesores Innovadores. Para mí, este es un acto principalmente de agradecimiento. Lo primero, agradecer a las empresas que una edición más vuelven a patrocinar estos premios, Universitat 21, TELTEC y Telefónica, y a sus representantes que nos acompañáis hoy aquí, por vuestra valiosa colaboración y por vuestro apoyo a esta universidad. Igualmente, quisiera agradecer a quienes han formado parte del jurado de esta edición de los premios, miembros externos a esta universidad, su labor imprescindible y, como siempre, impecable. Y agradecer, como no, a todos los profesores que hacéis que sacáis la bandera de la innovación docente, que os os brillen los ojos por tratar de mejorar y que repensáis todo lo que hacéis en vuestro día a día. Que mostráis vuestra pasión, compromiso y dedicación incansable para mejorar cada día el proceso de aprendizaje de vuestros estudiantes. Quisiera contaros unas palabras con las que en estas jornadas un estudiante reflejó los que le motiva a aprender. Nos transmitió un mensaje claro. Nos motiva un profesor motivado. Nos motiva un profesor motivado. Estas palabras desplazan el foco hacia los docentes y nos señalan el camino. Nos indican que todos aquellos que creéis en ello, que os formáis en nuevas metodologías activas, tecnologías docentes y las adaptáis en buscar la mejora de la enseñanza para vuestros estudiantes, en definitiva, que os brillan los ojos cuando venís a dar clase, estáis en lo correcto. Estos premios Profesores Innovadores 2022, que vamos a hacer la entrega ahora, de los que ha habido 40 candidaturas, son el reflejo de esto que estoy hablando. No solo buscan poner en valor la innovación docente, visibilizar las prácticas más innovadoras llevadas a cabo durante el curso 2021-2022 y hacer crecer nuestro banco de buenas prácticas, sino que, por encima de todo, estos premios buscan poner en el foco también sobre nuestros docentes. Reconocer el enorme y magnífico esfuerzo innovador que se da cada día en la docencia del profesorado de la Universidad de Rijuan Carlos. Los tres galardones que se van a entregar hoy son un reflejo de todo ello, de la labor en el día a día que nuestros profesores hacen en las aulas de la Universidad de Rijuan Carlos. Por ello, quisiera finalizar dándole enhorabuena a todas las candidaturas presentadas a estos premios y, sobre todo, mi más sincera enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Pues, sin más, vamos a pasar a anunciar a la candidatura ganadora del tercer premio, profesor innovador. En este caso, la empresa patrocinadora Teltec no ha podido asistir y, entonces, haré yo entrega del regalo que ha patrocinado la empresa. Le agradecemos muchísimo a la empresa Teltec su colaboración año tras año en estos premios. Es una empresa gallega, entonces, el venir hasta acá, pues, les resulta normalmente complicado. Así que, reiterar nuestro agradecimiento a esta empresa, Teltec. Y el tercer premio es para la práctica modalidad modo ON, cuyas autoras son Ana Segovia Gordillo y Cristina Herranz Yácer. ¡Aplausos! 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 Buenas tardes a todos. Nos gustaría comenzar agradeciendo al CIED, la organización de la Semana de la Innovación Docente, la cuarta ya, con todas las actividades a ella asociadas entre las que se encuentra la entrega de premios a los profesores innovadores. Por supuesto, también queremos trasladar nuestro agradecimiento al jurado por haber considerado que nuestra práctica es merecedora de este premio, que recogemos con tantísima ilusión. Además, queremos dar las gracias al Grupo de Innovación Docente en Lingüística y Humanidades Digitales, en el que se inscribe este proyecto, y por supuesto, a nuestros estudiantes. Tenemos la suerte de contar con un alumnado entusiasta que nos sigue y nos sorprende cada año en todas las aventuras que les planteamos en clase. En la pantalla pueden ir viendo precisamente las opiniones de los estudiantes sobre el proyecto realizado. ¿De dónde surge la práctica multimodalidad modo on? Hoy en día los estudiantes ponen en práctica nuevas formas de leer y de escribir en el entorno digital, en el que la información se estructura de maneras diferentes, lejanas a la forma lineal de los textos analógicos. Nuestra hipótesis de partida se centró en la idea de que la creación de estos textos multimodales ayudaría a la comprensión y a la construcción de sentido, al tiempo que potenciaría la creatividad de nuestros estudiantes. De entre los diversos géneros discursivos multimodales, se optó por el diseño de infografías. Así pues, el objetivo de esta práctica consistió en diseñar e implementar un proyecto multimodal que permitiera a los estudiantes de seis asignaturas diferentes del área de lingüística desarrollar las competencias generales de estas materias y también algunas de las específicas a través de la creación de un banco de infografías. El proyecto multimodalidad modo on se organizó en tres fases. La primera fue la investigación inicial por parte de las docentes sobre las competencias y contenidos de cada una de las asignaturas. La segunda consistió en el desarrollo de la práctica. Los estudiantes debían hacer la recopilación de información, la creación de infografías, su entrega, exposición, coevaluación y publicación final en abierto a través de una wiki. En tercer lugar, hicimos una recolección y análisis de datos sobre la práctica para poder averiguar desde la perspectiva del alumnado la utilidad de la misma. Para el desarrollo del proyecto se emplearon tres metodologías principales. Las clases expositivas, el aprendizaje basado en proyectos colaborativo y autónomo y el aprendizaje basado en el pensamiento. Esta metodología pretende estimular un aprendizaje más consciente y profundo de los contenidos. Los resultados confirman que el interés por las infografías se incrementó entre nuestros estudiantes. Además, ellos mismos se dieron cuenta de que las infografías son un recurso especialmente útil para el estudio y repaso de las materias. Percibieron un adecuado desarrollo de las competencias analizadas y todo esto se reflejó en que las calificaciones mejoraron y el abandono de las asignaturas descendió. Finalmente, como conclusión, queremos resaltar dos ideas. Esta práctica es fácilmente replicable en otras titulaciones o materias, pues las infografías son un recurso versátil y con conocidas ventajas en el ámbito educativo. Y la segunda, las infografías son fáciles de crear y completar e intuitivas. Por lo tanto, con poco esfuerzo, los docentes de cualquier titulación pueden conseguir máximos beneficios didácticos. De nuevo, muchísimas gracias por este premio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con el segundo premio y para ello invito a don Arturo Aguilera, director territorial telefónica de España. Me sé, tienes un título, no lo tengo aquí apuntado, tienes un título muy largo. Vale, aquí, ahora aquí. Director de Administración Pública, Dirección Territorial, Centro de Telefónica de España. Perdona. Don Arturo, cuando quiera. Buenas tardes. Agradecer, muchísimas gracias al excelentísimo rector, vicerector y a todo el equipo de la universidad por contar con nosotros un año más desde Telefónica para la participación en este evento. Y especialmente a vosotros, el profesorado, agradeceros la labor que hacéis. Y mostraros nuestro máximo compromiso un año más en el apoyo a la innovación y a la tecnología dentro del mundo de la universidad y la docencia. Muchísimas gracias y enhorabuena a los premiados. Muchas gracias. Y ahora sí, el momento que todos esperabais, el momento de anunciar el segundo premio, que el segundo premio es para La investigación gamificada Aprender, Comprender, Jugar e Investigar de la profesora Desiré García Lázaro. ¡Aplausos! 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 Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a los compañeros del CIE una vez más, un año más, por organizar estas novenas jornadas de innovación docente tan necesarias. Gracias a las autoridades, señor rector, vicerectores, compañeros, compañeros del TIMSS, estudiantes. Bueno, quería contaros la experiencia de aprendizaje que yo llevé a cabo durante el curso pasado con mis alumnos del grado de Educación Primaria, de segundo curso. Bueno, yo soy profesora de la Asignatura de Metodología de la Investigación Educativa. No he encajado muy bien para ellos porque su primer trabajo de investigación que tienen que hacer es ya cuando llegan al último curso de carrera y ellos se encuentran en segundo. Entonces, mi objetivo primordial es que sigan los contenidos de la asignatura diariamente y que tengan participación. Para ello, diseñé cuatro escenarios de gamificación basados sobre todo en la utilización del foro del aula virtual para detectar las mentiras que en un primer momento se las ponía yo sobre investigación y después se retroalimentaban ellos mismos. Además, el reto que se les plantea es que ellos mismos realicen un trabajo de investigación basado en la gamificación para que descubran, bueno, pues, un poco cómo se gamifica, cómo se gamifica y qué es lo que tienen que hacer. Al final participaron unos 90 alumnos, se obtuvieron rendimientos académicos muy elevados, trabajaron en equipo y no en grupo. Es decir, trabajar en equipo significa que participan los cuatro miembros que forman cada equipo con técnicas de aprendizaje cooperativo. Y finalmente se consiguió, pues, una elevada participación y sobre todo, pues, que consiguieran el aprender, competir positivamente, divertirme mientras que aprendo, es decir, jugando y al final investigaban qué era mi objetivo, que se iniciaran en el campo de la investigación. Por todo ello, pues, quiero agradecer sobre todo a esos alumnos que mostraron en todo momento interés en participar en todo aquello que yo les proponía, les retaba continuamente. De hecho, si me está viendo, quiero agradecerle en concreto a un alumno que dijo, Profe, el año que viene te veré, por ti seguramente, comiéndome una magdalena con mi abuela y estarás contando lo que hiciste con nosotros. Y quiero agradecer sobre todo, pues, a mis compañeros, a los que siempre creyeron en este proyecto, desde mi compañera, que hoy está, y los que están en Teams, mi grupo de innovación creatin, las locas, que siempre hay alguna por ahí, que está por aquí, todos los que nos encontramos en el camino, Miguel Ángel, Raquel, Rebeca, gracias por hacer triunfo en innovación, por transmitiros todos los conocimientos y dejarnos ponerlos en práctica y seguir creyendo en todos estos proyectos. Este premio es vuestro. Gracias. Gracias. Y hemos llegado al gran momento. Pero antes, vamos a dar paso a unas palabras de Mónica León, que es de la Fundación Universitas 21, patrocinadora del primer premio Profesores Innovadores, año tras año. Así que muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, César. Bueno, desde la Fundación Internacional Universitas 21, agradecer al Centro de Innovación Docente y Educación Digital por esta iniciativa, a los 40 proyectos que se han presentado, fruto de la motivación docente, sin duda, y incidir que en el último año la política de responsabilidad social corporativa, tanto de Universitas 21 como de la Fundación, está muy orientada al cumplimiento de los objetivos, con nuestro pequeño granito de arena, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de Naciones Unidas, creemos que este claramente contribuye al ODS-IV, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Por ello, felicitamos a la Universidad por mantener esta iniciativa en su noveno año y esperamos, señor rector y vicerectores, estar aquí el próximo año. Gracias a todos y felicitaciones a los premiados. Y ahora sí, el primer premio es para la práctica… Recursos Humanos Revolucionando Habilidades, un modelo holístico que conecta aula y empresa. De las profesoras… De las profesoras Irene Huertas Valdivia, Irene Campos García y Mari Carmen de la calle Durán. Sube el señor rector a entregar el primer premio. Por favor, Javier Ramos. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a los compañeros del CIEF por la organización de estas magníficas jornadas. Y, bueno, muchas gracias también al jurado externo por otorgarnos este premio que tanta ilusión nos hace. Somos tres profesoras del Departamento de Economía de la Empresa, del área de Administración y Dirección, y ejercemos docencia en asignaturas de recursos humanos en distintos grados. La propuesta que presentamos surge de poner en común muchas ideas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ofrecer sobre todo a los alumnos, puesto que nuestras asignaturas se imparten generalmente en los terceros y cuartos cursos de grado, mayores posibilidades de inserción y empleabilidad, sobre todo a través de la adquisición y el training de ciertas habilidades que hoy día son muy demandadas en el mercado laboral, ya no solo las hard y las soft, sino también ahora se están poniendo muy de moda las power skills. El modelo lo planteamos con un enfoque holístico, con la intención de acercar la realidad empresarial al aula, utilizando sobre todo distintos canales, muchos profesionales de distintos sectores y utilizando recursos didácticos diversos. Para ello utilizamos y combinamos tres metodologías activas principalmente, el aprendizaje experiencial, el método del caso y el blended learning. Así, el proyecto se sustenta en distintas iniciativas, muchas charlas con profesionales del ámbito de los recursos humanos, ejercicios de role-playing simulando procesos de reclutamiento y selección de personal, una página de LinkedIn en la cual compartimos noticias relacionadas con los temas de la asignatura, un perfil de Instagram, donde se han ido publicando stories y vídeos hechos por los alumnos a modo de píldoras formativas, la realización del trabajo final de la asignatura basado en entrevistas de los alumnos a profesionales del área de recursos humanos, también hicimos un dossier de prensa para recopilar noticias de actualidad, y la creación de contenidos en abierto, como casos prácticos, actividades didácticas, aplicaciones y un montón de ejercicios para la página web vinculada al manual de la asignatura. ¿Y qué hemos conseguido o qué hemos logrado con esta propuesta respecto a cursos anteriores? Pues hemos logrado un objetivo que teníamos, que era acercar un poco más la realidad de la empresa al aula y el aula a la empresa a través de distintos medios. Hemos conseguido que los alumnos vinculen los conceptos teóricos aprendidos en el aula con la realidad empresarial en la que están viviendo. También hemos conseguido mayores niveles de logro de competencias generales y específicas propuestas en la guía docente, pero sobre todo nos quedamos con aquellas que están vinculadas con el trabajo en equipo, la búsqueda y el análisis de la información y también la creatividad y la escucha activa. En tercer lugar, hemos logrado índices más altos de satisfacción del alumnado, que nos lo han reflejado a través de los diferentes foros. Hemos conseguido que los alumnos estén más motivados, involucrados con la asignatura de los recursos humanos. Y en cuarto lugar, hemos conseguido mejores valoraciones docentes. Permitidme que felicite en concreto a Irene Campos, que la tengo aquí detrás, por su máxima calificación, un 5. O sea, todos los alumnos consideran que es una profesora excelente. Esperamos que el modelo pueda ser útil o inspirador para otros docentes y permitirme que acabe con una breve, breve reflexión, que le comentaba César Cáceres ayer, director del CIEF. Hace cuatro años yo estaba ahí, con una compañera más, y decía a mí misma, me decía, imposible que yo pueda hacer todas esas cosas tan novedosas que hacen mis compañeros. Hoy, cuatro años después, estoy aquí recogiendo el premio. Gracias al trabajo, la constancia, el entusiasmo, pero sobre todo al trabajo en equipo. Gracias a las sirenes y gracias a todos por este premio. Pues, como podéis ver ya en pantalla, pasamos al siguiente. a la siguiente parte del acto, que es la parte del reconocimiento de los profesores docentes excelentes, docentia, y tiene la palabra Antonio Julio López Galisteo, vicerector de Formación del Profesorado e Innovación Docente. Estimado excelentísimo señor magnífico de la Universidad de Juan Carlos, estimado vicerector de Transformación e Educación Digital, estimadas compañeras y compañeros del CIEF, estimadas y estimados docentes excelentes. Me complace felicitarles por la obtención de la calificación excelente en la convocatoria Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario Docente a 2021. Es un programa exigente y que evalúa de forma integral la calidad de la docencia impartida. La Universidad de Juan Carlos es una de las únicamente 20 universidades de todo el territorio nacional que tienen acreditado por la ANECA el programa Docencia. Ustedes son el ejemplo a seguir por todos los docentes de la universidad en la búsqueda de la calidad en la labor docente. Este acto es el reconocimiento público de la universidad a la excelente labor que han desarrollado todos ustedes en los últimos tres años. Permítanme que les resuma rápidamente los datos globales de esta convocatoria docente a 2021. Número de docentes evaluados en la convocatoria, 457. Número de docentes con calificación no favorable, 54. Número de docentes con calificación favorable, 60. Con la calificación notable, 200. Y con la calificación excelente, 143. Lo que supone el 31,3% del total de solicitantes. Mi más sincera enhorabuena a todos ustedes y a todo el vicerrectorado de formación del profesorado de innovación docente ahora con las competencias en el programa Docencia. Por la calificación de excelente obtenida por ustedes en la convocatoria del programa Docencia 2021. A continuación, tiene la palabra una representante de los docentes excelentes, Liliana Velasco, que va a dirigir unas palabras en representación de todos ustedes. Estimadas autoridades, estimadas compañeras y compañeros. En primer lugar, quiero agradecer al vicerrectorado de formación del profesorado de innovación docente, al Centro de Innovación Docente y Educación Digital y a los comités científicos y organizadores de estas novenas jornadas de innovación docente por permitirnos compartir otro año más nuestras experiencias. Pero sobre todo, gracias a todo el equipo de docencia que nos ha asesorado al rellenar nuestras solicitudes porque desde el minuto uno resolvían todas nuestras preguntas y tramitaban todo de forma muy rápida. Al menos para mí la experiencia ha sido muy positiva pues según planteaba mis dudas se resolvían bastante rápido y las incidencias se tramitaban casi inmediatamente. La verdad es que cada vez que pasan tres años y tienes que pedir un nuevo docente no evitas pensar en el tiempo que tienes que dedicar para rellenar la solicitud y justo eso es lo que nos falta a nosotros los docentes, tiempo. Pero al final ha valido la pena y es muy gratificante que nos hayan otorgado este reconocimiento a los profesores y profesoras que hemos obtenido un excelente. Todos y todas las que estamos aquí es porque disfrutamos enormemente la docencia y es nuestra gran pasión. Mandela decía que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo y yo soñaba con eso desde pequeña y seguro que muchos de ustedes también. Ser docentes nos da la oportunidad día a día de poder sembrar pequeñas semillas de inquietudes, conocimientos, reflexiones, análisis de nuestros alumnos y alumnas. Nos permite mejorarnos y superarnos diariamente pero también nos puede hacer dudar, dudar en si lo estamos haciendo bien, si estamos motivando lo suficiente a nuestros alumnos, si necesitamos renovarnos para crear una interacción distinta, más cercana y un aprendizaje más significativo. Recibir este reconocimiento nos indica que vamos por el camino correcto, que todas y cada una de las horas y los minutos que dedicamos a la docencia valen la pena. Y al recibir ahora este refuerzo, justo cuando la atención dividida, la sobreestimulación y las pantallas de nuestros estudiantes son nuestras rivales más difíciles de vencer, es desde luego un aliciente para continuar con el objetivo de mejorar nuestra calidad docente. Es evidente el cambio que necesitamos hacer en la metodología docente tradicional y que gracias a programas como Docentia, nos animamos y a veces, siendo sinceros, nos obligamos a probar cosas nuevas, pero que resulta que funcionan y generan un cambio positivo en el aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas. Todos sabemos que hemos pasado dos años muy duros con la pandemia y hemos tenido que innovar y que modificar a marchas forzadas nuestro esquema docente, pero creo que ha valido la pena. Creo que podemos estar muy orgullosos y orgullosas. Y así me siento hoy, orgullosa y agradecida de poder representar a todos y todas las docentes excelentes de esta universidad. Así que enhorabuena, compañeros y compañeras, por contribuir a una docencia de calidad, una docencia excelente en la Universidad de Juan Carlos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos y todas. Vamos a finalizar el acto clausurándolo. Para ello tenemos hoy con nosotros a don Javier Ramos López. Por favor, señor rector. Buenas tardes. Para mí es un honor y un verdadero privilegio compartir con todos vosotros estos momentos tan importantes. Para mí, como profesor, como un profesor como yo, reconocer el trabajo bien hecho, constante y el entusiasmo de todos vosotros, es un verdadero placer. Sí es cierto que ahora, como el cargo de rector de esta universidad y con responsabilidad que ello conlleva, me hacéis ver que estamos en el camino correcto, que la Universidad de Juan Carlos está creciendo en la dirección adecuada. Hoy clausuramos la cuarta edición de la Semana de la Innovación Docente, evento que se ha convertido en el más destacado del Centro de Innovación Docente y Educación Digital por cuanto tiene de referente para dar visibilidad a todas las acciones que se han llevado a cabo en nuestra universidad en busca de esa mejora docente que vosotros hacéis cada día. Durante estos días hemos conocido los proyectos más interesantes sobre vuestras buenas prácticas docentes, por lo que los profesores más innovadores han sido merecedores de nuestro reconocimiento, reconocimiento a su labor en la mejora de la docencia que se imparte cada día en nuestras aulas. Y mi más sincera felicitación a aquellos, os veía las fotos y los nombres en la pantalla, que habéis sido merecedores de una calificación de excelente. Excelentes en nuestro programa Docentia, que decía, ¿quién decía? Ireneo, decíais que todos, cada tres años hay que rellenar la aplicación, pero creedme, es una forma objetiva de medir cómo crecemos cada año y es un lujo ver el crecimiento en los indicadores de la calidad que hacemos. Permitidme también que destaque que una de las novedades más relevantes de esta edición, que se ha celebrado el primer encuentro de grupos de innovación docente, que es una forma justa de dar mayor visibilidad a todas las acciones que lleváis durante el año. Estoy convencido que compartir el conocimiento, compartir las experiencias, crean sinergias que tienen un factor multiplicativo exponencial en los resultados del trabajo que hacéis, en los resultados de vuestra innovación. Por lo que la celebración de este encuentro, en el marco de la Semana de la Innovación, cobra especial relevancia. Quisiera felicitar a todos los organizadores de esta edición que arrancaba el pasado lunes con el cuarto encuentro de innovación educativa para coordinadores de grado y con la participación de también los representantes estudiantiles. La Universidad Rey Juan Carlos convocó el IX Premio de Profesores Innovadores, con el objetivo de mejorar la impartición de la docencia en todos sus ámbitos mediante el fomento de procesos de innovación educativa, así como el desarrollo de prácticas educativas abiertas y metodologías activas. Un año más, vuestra labor demuestra que la transformación tanto tecnológica como metodológica que se ha llevado en nuestras aulas nos posiciona como la universidad innovadora y la más avanzada, como una universidad que mira y crece hacia el futuro. Decía, creo que era Mónica, un total de 40 prácticas educativas han sido definitivamente admitidas en esta convocatoria. 24 mujeres y 16 hombres. He visto que ha habido pleno a las mujeres premiadas, que han dedicado muchas horas de su tiempo a desarrollar nuevas experiencias que en el futuro facilitarán el aprendizaje en las distintas áreas temáticas de nuestros estudiantes. De verdad, sinceramente, muchas gracias a todos por participar. Entiendo que el tribunal no lo ha tenido fácil. Ha sido difícil seleccionar entre estas 40 excelentes contribuciones. Pero dejadme que dé la enhorabuena a Irene Huertas, a Irene Campos y a Carmen de la Calle, a Deside García, a Ana Segovia y a Cristina Herranz. Gracias a las tres propuestas porque con vuestras aportaciones, con vuestro ejemplo, habéis contribuido a concienciar a nuestros profesores de que el valor que tienen este esfuerzo que hacéis de innovación tiene resultados. Y creo, sinceramente, que este es también un buen momento para recordar el esfuerzo que hace todo el profesorado de nuestra universidad. Por el esfuerzo que ha realizado adaptándose a unas nuevas realidades de docencia híbrida y en algunos cursos en remoto total que se ha llevado a cabo durante el curso 21-22 y el curso precedente. Gracias a vosotros hemos sido un ejemplo para otras universidades en la transformación digital de una universidad a nivel nacional. Y, creedme, seguiremos siéndolo. Y no quisiera dejar de agradecer, en nombre de toda la universidad, a los miembros del jurado. El trabajo ha sido complejo y ha sido arduo. A Irina Arguelles, a Pérez Cornellá, a Alicia García, Ruth Pinedo y Elvira Rincón por su trabajo y tiempo dedicados en este difícil trabajo. Y, por supuesto, agradecer, como ya hemos hecho los vicerrectores, a los patrocinadores, a la Fundación Universitas 21, a Telefónica y a Teltec, que no ha podido venir, Teltec Video Research, porque sin vosotros no sería fácil llevar a cabo estos premios. Es de reconocer el intenso esfuerzo que de todos vosotros habéis desarrollado en solo unos días en las diferentes actividades, como han sido los talleres orientados a la mejora de la motivación en las aulas, o como la dinamización del alumnado mediante la aproximación a las nuevas metodologías o a las herramientas digitales. A todos los grupos de trabajo que han reflexionado durante todo un año sobre las formas de motivar y dinamizar a nuestros estudiantes en las aulas. Y, de verdad, sinceramente, quiero animaros a comenzar desde hoy mismo un curso de reflexión, de innovación, para que el año que viene, en esta misma fecha, volvamos a reunirnos y seguir premiando a ese trabajo excelente que hacéis. Creo que la excelencia de nuestros docentes, su afán por aprender, por enseñar, y su esfuerzo por compartir sus experiencias y su conocimiento, ha demostrado en estos días que esta universidad sigue creciendo. Confío en que ello haya servido para dar un paso más en el objetivo de mejorar la educación. La educación de todos los ciudadanos de este país debe ser, como decía Platón, el mayor objetivo de nuestra sociedad. Con esto, queda clausurada la cuarta semana de la innovación docente que celebra la Universidad de Juan Carlos. Muchas gracias. Aplausos